bailas riquísimo también, pero antes quiero saludar también a todo el mercado Raes Patiño, a la señora Leonarda Yauri, que está en este momento sirviendo el rico chicharrón colorado ahí en su puesto, y por supuesto también para todos los comensales de aquel maravilloso lugar. Y viene otra hermosa canción y dice Chinito Orgulloso para ti. Oye, mi chinito, no seas orgulloso, ese es tu orgullo, no te durará. Sabes que te quiero, sabes que te amo, pero sin embargo tú me haces llorar. Oye, papacito, no seas orgulloso, ese es tu orgullo, no te durará. Sabes que te quiero, sabes que te amo, pero sin embargo tú me haces sufrir. Tú no sientes pena, ni siquiera lástima, parece que no tuvieras corazón. Si estás con mi llanto, yo te he suplicado, por un pedacito de tu corazón. Tú no sientes pena, ni siquiera lástima, parece que no tuvieras corazón. Si estás con mi llanto, yo te he suplicado, por un pedacito de tu corazón. Oye, mi chinito, no seas orgulloso, ese es tu orgullo, no te durará. Sabes que te quiero, sabes que te amo, pero sin embargo tú me haces llorar. Oye, papacito, no seas orgulloso, ese es tu orgullo, no te durará. Sabes que te quiero, sabes que te amo, pero sin embargo tú me haces sufrir. Tú no sientes pena, ni siquiera lástima, parece que no tuvieras corazón. Si estás con mi llanto, yo te he suplicado, por un pedacito de tu corazón. Si no sientes pena, ni siquiera lástima, parece que no tuvieras corazón. Si estás con mi llanto, yo te he suplicado, por un pedacito de tu corazón. ¡Tú no encontrarás, cómo fallarás, un amor sincero cual te ofrezco yo! Llorando andarás, ya te pagarás, al quedarte solo sin ningún amor. ¡Tú no encontrarás, cómo fallarás, un amor sincero cual te ofrezco yo! Llorando andarás, ya te pagarás, al quedarte solo sin hallar amor. ¡Esa vueltecita! ¡Yesinia Sarasar Brosopio! ¡Dale, dale! ¡Goza, goza! ¡Arturo Quinto! Amigo artista, amigo promotor, ¿desea tener un buen espectáculo? ¡Apuesta por lo mejor! Sonido y luces, Superstar, el sonido de las estrellas. Le ofrecemos filmaciones en Full HD y grabación de audio en vivo, con tecnología digital de última generación. Celebre su aniversario artístico y le...